Muy bien, y seguimos con el Conexión Parques Tour en Mendoza, en la zona industrial Mendoza y dentro de un parque pionero en su propuesta, un parque PYME como se conocen hoy estoy con Alexis Atem, director de Cumbrar, visitando el parque. Bueno, gracias por recibirme, Alexis. Gracias por la invitación, gracias por haber venido. Y la verdad que estoy muy sorprendida con la propuesta que ustedes arrancaron en el año 2010. Cuatro empresas deciden armar lo que hoy es Cumbrar. Contanos y contámosle a la audiencia por qué es tan especial este desarrollo. Cumbrar creo que lo que tiene de distinto o especial es que es un modelo que está basado en la cooperación efectiva. Una cooperación en serio de empresas de distintos rubros que al principio arrancamos por un tema de costos para tratar de bajar costos estando juntos. Eso se cumplió. Después tuvimos una feta comercial que empezó a surgir. Y finalmente nos dimos cuenta que el apoyo emocional entre las distintas empresas ayuda mucho. Hoy Cumbrar es un ecosistema de empresas y profesionales que juntos estamos con el foco en hacernos la vida más simple a los que somos empresarios para que podamos poner el foco en crecer. Hoy Cumbrar aloja 25 empresas que además tienen este concepto de servicios comunes, pero no hablamos de infraestructura solamente y de co-work como se conoce, sino que hay empresas especializadas en servicios que necesitan en general todas las pymes. Contanos un poco cuántos profesionales hay y en qué rubros dan este servicio a las 25 empresas radicadas. Hoy el staff de profesionales que hay en Cumbrar son 80 personas que hay de distintos rubros. Hay rubros, los más conocidos, los que en todas las pymes usamos día a día. Hay expertos también en cosas que son más de la vanguardia, cuestiones referidas al comercio electrónico, a financiamientos alternativos, a transformación digital de organizaciones. Y lo que hemos logrado con eso es que esos intangibles que muchas veces en las pymes nos vemos como muy lejanos, los podamos tener mucho más cerca y que esos profesionales puedan interactuar entre sí, dándonos una respuesta mucho más digerible para nosotros. Muchas veces nos pasaba que venía algún experto en algo, nos terminaba dando un diagnóstico y nos quedaba a nosotros la implementación y eso finalmente nos terminaba angustiando más que solucionando. Y al tener estos expertos que trabajan entre sí, muchas veces la implementación es mucho más sencilla. Y al tenerlo cerca físicamente también eso... Mucha sinergia. Mucha sinergia y mucho poco en la implementación. Claro, y esto de no necesariamente tener el departamento creado dentro de tu empresa, que es carísimo para las pequeñas empresas, para las pymes, esta es una gran solución que les ofrecen acá en Cumbrar. Visitamos alguna de las empresas que ustedes están viendo. Hay, digamos, unos boxpits en la parte donde están radicadas las empresas y en el edificio central están las 80 personas de distintas empresas de servicios que trabajan con las empresas radicadas. Contanos dos o tres casos significativos de empresas que forman parte de Cumbrar hoy. Bueno, una empresa que nos gusta mucho es una empresa que se llama TTM, que ellos hacen desarrollos electrónicos con poco en el transporte. Y esa empresa arrancó hace varios años, pero le costaba dar el feed comercial en lo que estaban haciendo. Y bueno, intervinieron un grupo de expertos de Cumbrar y la verdad es que pudieron resolver tanto su parte administrativa, su parte de estructura de capital y su parte comercial. Y hoy sigue siendo una empresa que tiene la misma dotación de gente que antes, pero ha casi triplicado su facturación y su volumen de operaciones, apoyándose sobre todo en los expertos que hay en Cumbrar. ¿Y cuál es la característica para que esta empresa se pueda radicar en Cumbrar? ¿Cuál es el perfil de empresa adecuado y cuál no lo es? Bueno, tenemos dos características. Una es que tiene que tener ganas de crecer. No buscamos empresas que ya estén cómodas con lo que están haciendo, buscamos empresas que estén incómodas. Y otra cuestión que tenemos es que las empresas no tienen que competir entre sí. Entonces, el foco está en buscar empresas que se puedan complementar más que competir. Y bueno, y el sistema de ingreso para acá, siempre decimos que es como difícil entrar y muy fácil salir. Tenemos barreras de salida muy bajas para que si alguien está acá y no está contento, que es que pueda salir sencillo. Bueno, con Alexis tenemos para charlar varias entrevistas, porque además es experto en gestión de residuos, es ingeniero industrial, ha trabajado en un doctorado en el CONICET, así que vamos a seguir charlando. Y sobre todo, el tema de gobernanza, que es uno de los ejes claves ya para cerrar la nota. ¿Por qué crees que en los parques, o cómo crees que debería ser la gobernanza? ¿Qué consejo le darías también a muchos parques que nos están escuchando? Bueno, nosotros creemos que la gobernanza y poder tener un organismo o algo de toma de decisiones ágiles ayuda mucho a la salud y a largo plazo de los parques. En lo que es gobernanza, hay decisiones que son mucho más cotidianas, que esas en general las delegamos, pero después hay cuestiones que hacen al largo plazo y ahí tenemos mecanismos para poder resolver esos conflictos y que esas cosas que incomodan, que no queden en forma permanente. Sí creemos que los parques, a veces que son muy... la toma de decisiones depende de muchas personas, se estancan. Entonces, con esos mecanismos y después acotando el número de participantes que hay dentro de los parques, creemos que pueden tener largo plazo. Bueno, Alexis, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando sobre toda la experiencia que tenés acá en el desarrollo de Cumbrar. Mucho éxito. Acá están terminando su última nave para disposición de una nueva PyME que pronto seguramente se alojará acá. Muchas gracias. Gracias, Lía. Gracias por la visita. Bueno, recordaba que estamos con Alexis Aten, director de Cumbrar en Parque para PyME en la zona industrial del Rodríguez Peña, en Mendoza.